¡Hola! ¿Qué tal? ¿Cómo están? Les saluda Moira Victoria. Un saludo grande, hermoso para todos. Donde quiera que se encuentren y deseo que estén gozando de mucha salud y muchas bendiciones. Hoy quiero traer un horóscopo que traigo para esta semana, empezando para este día 19, que lo he traído un poquito atrasado, pero del 19 hasta el día 26 de julio. Vamos a ver lo que nos repara esta semana también en estos horóscopos para que nos podamos ayudar también con los mensajes que nos dan nuestro signo zodiacal. Antes, quiero decirles a todos que todo lo que usted busque con Moira Victoria, cualquier consulta que necesita personalizada, que usted quiere también preguntar por otra persona, quiere averiguar algo, se siente con dudas, tiene algún tipo de problema que se le escapa de las manos, entonces puede buscarme como me puede buscar en la página web www.moiravictoriaclarividente.com También aquí en lo que estamos dando este video está también ese enlace para que usted pueda copiarlo www.moiravictoriaclarividente.com Debajo de estos videos también está el enlace para que visite nuestra página web. Usted puede visitar nuestra página de cualquier teléfono que tenga, de cualquier tableta, de cualquier computadora, de donde sea. Usted nos va a encontrar en nuestro navegador de Google con nuestra página web. Para que tenga toda la información que puede estar solicitando. Donde quiera que se encuentra, no importa que esté adentro de Estados Unidos, donde yo me encuentro, o fuera de Estados Unidos, en otro país, usted tiene ahora esta belleza tan linda que es la tecnología que es la que nos comunica a todos los países del mundo. Entonces podemos trabajar todo lo que queremos en todo el mundo porque nuestras redes sociales también nos ayudan muchísimo. Si usted se encuentra en otro país, por distante que se encuentre, estoy segura que va a poder comunicarse conmigo, con Moira Victoria, quien es esta servidora. Recuerde www.moiravictoriaclarividente.com Si nos visitan las redes sociales como Facebook, Instagram y Twitter, también va a encontrar información de Moira Victoria. Y suscríbase a nuestro canal para que participe de todos estos temas, de nuestros horóscopos, de nuestras predicciones, de tantas cosas lindas, buenas que vienen ahora. Pues vamos entonces a poder participar de todo esto acá en nuestro canal cuando usted se suscribe con la opción de recibir notificaciones. También les invito a que si a usted le gusta este video y cualquier otro que usted está viendo, para apoyar nuestro canal por ser una persona también amorosamente, que le gusta dar las gracias, ser agradecidos, pues es parte de la ley de la atracción, ser agradecidos. Pues vamos a agradecer con un like aquí en nuestro video. Vamos a empezar entonces con estos horóscopos que tengo hoy. Y hoy tengo también lo que se llama la palabra clave. No tengo mensaje de los ángeles. Tengo la palabra clave que es la que necesitamos. Estas cartas son diferentes cartas y son especiales para hacer horóscopos. Por lo tanto, me gusta siempre mezclarlas, que estén bien mezcladas, que podamos también saber que lo que vamos a sacar al azar es lo que vamos a poder ver. Y de esta forma, pues todas las revolteamos al revés, al derecho. Y aquí tenemos ya arreglando nuestras cartas para nuestros signos zodiacal. Espero que un mensaje que le traiga, su signo, le pueda ayudar. Estamos bajo la luna creciente en este momento, porque hemos empezado la luna creciente el día 17 de julio. Y vamos a tener también luna llena el día 24 de julio. Así que cuando vamos a finalizar estos signos zodiacales, el día 26, todavía vamos a estar regidos por estas lunas tan preciosas como la luna creciente y la luna llena. La luna creciente para poder crecer, para poder crecer todo aquello que queremos. Y también la luna llena para llenarnos de esa energía preciosa, linda que nos da la luna. Vamos a ver aquí con el signo de Aries, vamos a sacar tres cartas que van a ser pasado, presente y futuro. Lo que quiere decir también por usted, por su casa y por lo que viene. Es buena forma de hacer esta lectura también del tarot. Vamos a ver aquí, tengo esta carta que es para el signo de Aries. Vamos a ver qué le dice este signo a Aries. Bueno, para empezar quiero decirle a Aries lo siguiente. Trate de ser más casero en esta semana, no estar tanto para la calle, porque la luz que va a recibir este descanso y este proceso de mantenerse en casa le va a ayudar bastante. Claro, si uno tiene que trabajar forzadamente y tiene que salir a trabajar, pues cuando sale del trabajo venga para su casa. Que no, que lo que tiene es una oficina y se mantiene en la oficina, manténgase en su oficina. ¿Qué quiere decir esto? No andar en la calle como bailando, por allí también paseando, haciendo otras cosas que no tiene que hacer en esta semana. Manténgase mejor en casita. Esto también le va a ayudar a descansar y le va a ayudar a desarrollar a este signo de Aries, lo que se llama la economía. Es posible que al usted descansar un poco, su cerebro descansa, ese estrés se puede ir también y va a tener muchas luces aquí, muchas ideas buenas para mejorar económicamente. Así que yo le sugiero que se quede en casita el mayor tiempo que pueda. En vez de estar saliendo por allí, a lo que no sabe qué está pasando en la calle, quédese en casita y también puede meditar, puede también hacer algo para su misma persona, que se sienta bien, escuchar música también. Lo que sea, pero en casita o ya bien sea en su empresa, en su oficina. Lo que le quiero decir es no andar en la calle, en lugares que no debe de andar, porque esta semanita, del día 19 hasta el día 26, manténganse recogidos los signos de Aries. Por otro lado también, tengo aquí una carta muy bonita y es como que va a aparecer un acuario que le puede ayudar, un acuariano. El acuariano puede ser una buena guía para Aries en esta semana, es posible que le salga alguna persona de acuario o simplemente pues como es el signo de acuario, sabe que puede encontrarse en el camino con cualquier persona que sea del signo de acuario. Pero lo bueno que sepa es que acuario también, que es un signo que no tiene que encontrarse a nadie porque es el signo de acuario, está a su favor para ayudar al signo de Aries. Así que Aries para adelante, no se dejen intimidar de nadie y haga lo que tenga que hacer, especialmente quedarse en casita. Vamos a ver lo que dice acá esta cartita al azar lo que es el mensaje que le trae a este signo. Dice orden y claridad. Perfecto, les he dicho que si se queda en casa va a tener mejores ideas, va a tener claridad, va a poder saber cómo hacer dinero, cómo mejorar con todo lo que tiene que ver con dinero. Y la cartita le dice orden y claridad, quiere decir que si se queda en casa un ratito, va a tener mucho orden y mucha claridad mental. Vamos a ver aquí lo que quiere decir para el signo de Tauro. Vamos a ver con Tauro aquí lo que hay con Tauro, tres cartas también, pasado, presente y futuro, por usted, por la casa, por lo que viene. Aquí tenemos unas cartas bonitas para Tauro también, no están muy pero muy regias estas cartas, muy bonitas que están las cartas de Tauro. Lo cual quiere decir que se ha decidido. Tauro esta semana es una semana de tomar decisiones. Algunas veces tenemos miedo a tomar decisiones y esta semana se le está aconsejando a Tauro decisiones, que tome decisiones en todo aquello que hace muchos días debería de haber puesto como un final y tomar decisiones, que es muy importante. Esta forma de tomar decisiones le va a ayudar para su destino futuro, para progresar en el futuro. ¿Por qué? Porque está quitando cosas del camino que no debe ya de tener el signo de Tauro en el camino. También hay que elevar esta energía, que estamos un poquito caídas la energía, como apagados, como apachurrados un poco, hay que levantar la energía. Y mucho cuidado también con las reuniones de amigos. No todos los amigos en esta semana son fieles para Tauro. De pronto puede haber alguna cosita que puede haber ahí que no le guste a uno de tus amigos y puede haber algún malentendido. Para evitar malentendidos, esta semana evitar los amigos, todo aquello que sea amistades. No importa si son mujeres, no importa si son hombres, hay que evitar todo lo que tiene que ver con amistades. Por otro lado le digo también aquí a Tauro, que está muy bien aspectado, solo que debe de tomar decisiones. Vamos a ver lo que le dice la cartita de la palabra clave del signo de Tauro. Dice libertad y desafío. Es lo que quiere Tauro. Dice libertad y desafío. Desafíe, sí, tiene que desafiar todo esto negativo que ha venido a lo mejor acumulando. Por eso el oráculo le está recomendando que tiene que tomar decisiones. Pues hay que desafiar todas las cosas negativas que no sirven. Hay que desafiarlas para que pueda tener libertad. Esto es para el signo de Tauro. Vamos a ver Gémenis, que hay para los de Gémenis, que yo sé que hay muchos aquí que están siempre viendo que les repara su signo zodiacal. Pues a mí me encanta traerles el signo zodiacal a cada quien, porque a mí también me encantan. Así que vamos a ver. Tenemos aquí para este signo de Gémenis. A Gémenis es posible que le sale alguien en el amor como de Aries. Si esto ocurriera en esta semana, del día 19 hasta el día 26, de que una persona de este signo de Gémenis busque alguien a nivel amoroso y se encuentra con una persona de Aries, sería la mejor opción que podría tener en el amor. En esta semana sería magnífica porque es una energía muy, muy bonita para este signo de Gémenis. También tenemos a un signo de Sagitario que lo ayuda, que le da energía, que lo, como dice por ahí, lo apapacha un poco a este signo y le ayuda muchísimo. Y tenemos también, aunque este signo, tenemos como decirle que haga algo que tenga que ver con agua. Posiblemente ir a alguna parte que vea agua, jugar con agua o bien sea puede también hacer algo como algún baño, aunque el signo de Gémenis pertenece al aire. Pero aquí le está recomendando por alguna razón agua. O bien, haga algo que tenga que ver con agua, pero esto es agua. Una natación podría ser, nadar podría ser. Aquí dice que el elemento del agua esta semana apoya mucho a este signo de Gémenis. Para que eche para adelante, para que abra puertas, abra ventanas, no se detenga Gémenis, no permita que nada ni nadie lo detenga. Usted haga lo que tenga que hacer y lo que su corazón le dicte. Vamos a ver aquí lo que dice la cartita de la palabra clave. Dice acá, conquista y triunfo para el signo de Gémenis. Miren lo que le he dicho, ¿eh? Si le sale una personita del signo de Aries, a nivel amoroso, sería una buena forma de encontrar a alguien lindo en el amor. Y aquí dice conquista y triunfo. Le está diciendo su ángel guardián esta palabra clave. Muy bonito. Ahora vamos también, después del signo de Gémenis, seguimos con cáncer. Este signo de la luna. Me encanta cáncer porque tiene mucho que ver con la luna. Todos los cancerianos tienen mucho que ver con la luna. No dejen de encender de vez en cuando una velita blanca. Mirar la luna, mirar al cielo para que vean la luna. No importa qué luna sea, pero miren la luna. También para el signo de cáncer es muy importante jugar con el agua, hacerse algún baño bonito, rico. Los colores blancos y plateados para el signo de cáncer le trae muy buena vibración. Pero recuerden también que les he dicho que la diosa Selene es muy portadora de buena energía para este signo de cáncer. Y bueno, para todos aquellos que les gusta la luna, la diosa Selene también tiene que ver con la diosa luna. Así que vamos a ver aquí lo que les sale al signo de cáncer. Tenemos por acá esta cartita bonita por cáncer, por su casa, por lo que viene, pasado, presente y futuro. Vamos a ver acá, tenemos a este signo de cáncer. Esta semana para cáncer se hace lo que en realidad antes le indiqué, encender una vela blanca, vestirse de blanco, de plateado, hacerse algún bañito por ahí que tenga que ver con el agua, mirar a la luna. Le va a ayudar mucho porque esta semana se ve un poquito estancado. En los primeros días, a mediados que va pasando la semana, se va a ir acomodando su energía. Pero entonces haga esta forma de hablar con la luna. Como le sale esta carta a este signo de cáncer, yo le aconsejo que salga a un patio o a un jardín donde quiera. Mire hacia el cielo, mire la luna, que la luna no está, que no la puedo ver, no importa. La luna va a estar allí, usted en su mente, usted va a hablar con la luna. Ahora, abra sus brazos y hable con la luna y dígale, aquí estoy, mándame toda la energía que yo necesito. Hable con la luna, pida energía para el signo de cáncer. Porque la rutina de cáncer está como cansada y hay que cambiar esta rutina. Es importante aquí y ahora, en estos días, en esta semana, pensar en cómo cambiar la forma, cómo cambiar la rutina, cómo hacer cosas nuevas para que pueda favorecer a este signo de cáncer. Y esto le va a ayudar mucho para mejorar a forma económica, para ayudarse también con trabajo. Si tiene en su negocio, también le va a ayudar con su negocio. Así es que esto es lo que tiene que hacer este signo de cáncer esta semana. También es bueno si puede encender una velita blanca y puede también hacer una petición. Y después que termina su velita, queme esa petición con todo lo que usted ha pedido. Pero pida cosas positivas para que le vaya bien. Porque esta carta tiene mucho que ver con la rueda de la fortuna y con el dinero. Así que puede hacer muchas cosas en esta semana. De el día 19 hasta el día 26 para el signo de cáncer. Vamos a ver lo que le sale aquí en esta cartita. Aquí dice pureza y humildad para cáncer. Hable con la luna. Extienda sus brazos. Háblele a la luna que le pueda emanar todo el amor que la luna tiene. Toda esa energía. Ahora bien, vamos aquí con este otro signo que viene siendo Leo. Vamos a ver aquí lo que hay para Leo, para todos los leones. Vamos a ver lo que hay con Leo. Para Leo tenemos acá, bueno, acabamos de hablar de cáncer. Y sin embargo, cáncer está antes del signo de Leo. Y aquí dice que cáncer podría ser para Leo una buena ayuda. Una buena ayuda en toda aquella energía que le puede emanar el signo de cáncer a Leo en esta semana para mejorar económicamente. Para el amor, para que también pueda conseguir aquellas cosas lindas que tanto ha deseado, que se le han hecho difícil. Pues usted esta semana, desde el día 19 hasta el día 26, tiene mucha forma de cómo conquistar. Y este también color que está acá, que es como verdecito, pues enciende alguna vela verde para este signo de Leo. Aunque no sea su color, no importa. Usted enciéndalo porque es lo que le dice aquí su carta mezclada con el signo de cáncer que le quiere ayudar. También tenemos aquí no forzar las cosas. Leo, no force nada. Deje que todo venga solo, que todo venga tranquilo. No hay que forzar. Hay un refrán que dice que lo que está para ti, nadie te lo quita. Pues entonces no hay que forzar nada. Tenemos también aquí al planeta de Júpiter, que lo cobija mucho al signo de Leo en esta semana, del día 19 hasta el día 26. Y no hay cosa más linda que tener también el apoyo. El que un signo zodiacal tenga también este planeta que le pueda ayudar. Cualquier planeta que sea, todos son buenos. Pero Júpiter es magnífico en esta semana para el signo de Leo. Vamos a ver lo que dice aquí la cartita de Leo, para ver qué le dice la palabra clave con su ángel. Dice confianza y energía positiva. Confianza y energía positiva es lo que le decía también su oráculo del pasado, presente y futuro. Ahora seguimos con Virgo. ¿Qué hay para Virgo aquí? Vamos a ver lo que hay para Virgo. ¿Qué hay con este signo de Virgo? Pasado, presente y futuro. Qué bonitas cartas le salen a Virgo acá. Pero hay una carta un poquito de preocupación, que es la carta de aquí y ahora. Es posible que reciba noticias de alguna persona que esté enfermita. Alguna persona adulta que también ya está por irse para alguna parte donde Dios la quiera llevar. Entonces usted puede recibir una noticia de alguna persona adulta. Alguien que puede estar enfermo también. Es una noticia que va a recibir el signo de Virgo en esta semana. Pero como Virgo está bien controlado, sabe controlar todo su espacio, sabe hacer todo lo que tiene que hacer. Pues él sabe controlar lo que va a suceder aquí. Por lo tanto, únicamente le digo que va a tener una noticia de esta clase en esta semana. Por otro lado también, el planeta de Mercurio le está apoyando a este signo de Virgo. Le está dando fuerza porque la va a necesitar. Va a necesitar esta fuerza. Cualquier cosa puede escuchar por ahí que no le va a gustar. Cualquier noticia puede recibir de una persona pariente o así que puede estar pues un poquito enferma y delicada de salud. Especialmente si tiene familiares mayores de adultos de mucha edad. Esto le puede traer una noticia un poco desagradable. Sin embargo, viene Leo también que es el león. Este león que le da la fuerza también al signo de Virgo. Y lo apacha para que las cosas también se le pasen y no sean tan fuertes. Y viene la energía del signo de Leo a ayudarle a Virgo. Así que está aspectado de una forma y de otra también. Pero Virgo tiene que poner un poquito más de su parte. Porque es un poquito desamoroso los de Virgo. Acá dice la carta. Que muchas veces no tiene mucha comunicación con sus parientes y familiares. Para que esto no le pase a Virgo en otra ocasión. Manténgase conectándose con su gente. Por lo menos diciéndoles que nos extraña. Cuánto les quiere. Para cuando haya una noticia un poquito negativa. No se sienta tan mal. Vamos a ver lo que dice la cartita también acá del signo de Virgo. Y dice seguridad y autoestima. Seguridad y autoestima es lo que necesita esta semana el signo de Virgo. Mucha seguridad. Ellos muy bien saben lo que hacen. Los de Virgo son muy bien afectados y muy bien afincados en la tierra. Seguimos ahora con el signo de Libra. Vamos a ver lo que hay con Libra. ¿Qué hay para Libra esta semana? Este oráculo le dice a lo que es el signo de Libra. Que no retroceda para atrás. Que nada que tenga que hacer para el pasado retroceda. Que es solamente para adelante. Todo para adelante. Nada para atrás. Ni siquiera pensando que si tiene una edad alta. Que si ya no logró nada. Que si ya no puede hacer esto por la edad que tiene. No se preocupe. Que el signo de Libra dice acá que sigue siendo tan importante como siempre. Para que se cuiden. Para que se den valor. Y para que sepan también que hay que quitar todas esas cosas del pasado. Y no retroceder para atrás. En caso de que sucede en el amor una persona del pasado que aparezca. Y quiera de nuevo conquistar el amor de Libra. Pues mejor que no. Y que le diga gracias. ¿Por qué mejor a veces estar solo que mal acompañado? Es lo que dice aquí las cartas del signo de Libra. También tenemos la luna que cobija a Libra en esta semana. La luna que estamos crecientes. La luna que tenemos llena. Cobija muchísimo al signo de Libra. Así que tenemos muchas cosas aquí para este signo. Que bonito. Vamos a ver acá lo que dice la cartita de su palabra clave. Dice plenitud y abundancia. Que bonito. Plenitud y abundancia para Libra. Claro. Mucha plenitud y mucha abundancia. Vamos a ver aquí con Scorpio. ¿Qué hay con Scorpio? Tenemos aquí esta carta para Scorpio. Y bueno. También Scorpio es otro signo que pertenece a lo que se llama el elemento del agua. Entonces, aquí tenemos a Scorpio que le dice, ya no te sacrifiques más. Ya, anda, date un chapuzón por ahí en el agua. Si puedes, nadar, una natación, algo así que puedas, una piscina. Donde quiera hay piscina. No hay necesidad de ir a un mar, ni necesidad de ir a un río, ni nada. En todas partes hay piscina. En los hoteles, en donde quiera hay piscina. Pues, búscate una piscina, búscate un lugar donde puedas entrar ahí a esa agua. Y puedas canaletear un poquito esa agua. Para que puedas jugar con el agua. Eso te va a caer muy bien a este signo de Scorpio. Lo que le está pidiendo aquí. Es posible que al salir de esa piscina o natación que quiera hacer. Ya se le han olvidado muchas cosas. Porque se van a quedar ahí con el agua. También viene aquí una revolución un poquito complicada para este signo de Scorpio. Porque va a haber como unas rupturas amorosas. Las cuales puede ser que le va a irritar un poco. Ni siquiera se ve que vaya a estar llorando por aquí, por allá, quejándose. Más bien veo como estuviese más bien disgustado. Como que lo que va a suceder en el amor no debería de pasar. Y van a estar disgustados los de este signo de Scorpio. A los que le suceda todo esto a nivel de rupturas amorosas. También aquí dice que no hable tanto. Que hay que ser un poquito más callados. Más como prohibidos andar contando sus cosas. No cuente en esta semana nada, Scorpio. No vaya a ser que le roben el mandado y después ni una cosa ni la otra. Mejor es que calladitos. Se ven más bonitos los de Scorpio en esta semana. Vamos a ver lo que le repara su cartita de los ángeles aquí a el signo de Scorpio. Vamos a sacar una cartita al azar. Y dice así esta cartita. Fuerza y magia angelical. ¡Uy, qué bonito! Después de todo lo que le he dicho que le está saliendo en su oráculo, de su horóscopo. Pues un ángel que le diga que tiene una fuerza y una magia angelical. Esto es bellísimo. Esto es grande. Así que muy bueno. Vaya a hacer la piscina donde le diga y vaya a hacer un poquito de natación y deje todo eso ahí. Todo ese estrés. Vamos a seguir ahora con el signo de Sagitario. Vamos a ver lo que dicen los de Sagitario acá. ¿Qué es lo que pasa con el Sagitario? ¡Ah! Mira qué cartas más bonitas están para Sagitario. Para el principio de lo que es el 19 hasta el 26 van a andar bastante aspectados los del signo de Sagitario. Lo único que al finalizar la semana, unos dos días antes, van a estar un poquito retrogrados, un poquito medio intranquilos. Pero ¿qué pasa? Que después de Sagitario viene el Capricornio. Entonces viene el signo de Capricornio y le da un empujoncito aquí al signo de Sagitario. Como quien dice, no estás solo, yo estoy contigo, me quedo aquí y te voy a ayudar, te voy a dar energía de la mía. Eso le dice el signo de Capricornio a Sagitario. Por lo tanto, los últimos días de esta semana no estarán tan agradables para Sagitario. Pero va a tener a Capricornio que le va a dar ese apoyo. También le puedo aconsejar aquí al signo de Sagitario que encienda una velita moradita o algo así para que se pueda ayudar. Y canalice también toda la energía para Sagitario. Vamos a esperar entonces que el signo que sigue, que es Capricornio, le dé este empujoncito que tanto necesita. No ande por ahí como llorando o diciendo lo que le pasa con muchos sentimientos. No hable lo negativo. Cuando hablamos lo negativo, como que eso se alegra y crece. Y esta semana no le conviene a Sagitario andarse quejando. Así que mejor hay que hacer, como dice el refrán, al mal tiempo, buena cara. Esto es para Sagitario. Vamos a ver la cartita que dice acá de Sagitario. ¿Qué dice la cartita? Dice fuerza y poder interior. Lo que le he dicho. Tiene que sacar fuerza de donde no tiene y echar para adelante, que la vida sigue. Es una semanita que presta atención al mensaje que le estoy trayendo. Ahora vamos a ver aquí con Capricornio. ¿Qué es lo que hay con Capricornio? Vamos a ver Capricornio aquí. Esta semana Capricornio está muy, muy bien aspectado. Ya vimos que le está dando un poquito también de cobijo, de ayuda al signo de Sagitario. Y esta semana tiene Capricornio a Urano. Urano lo tiene en su camino, lo está ayudando. Es lo que yo veo acá en su cuadro de espiritualidad también. Que estos signos tienen que ver con espiritualidad. Y la luna. Es que la luna también está ayudando. Esta luna de luna creciente. La luna llena también que viene. Va a estar ayudando muchísimo. Así que pidan a la luna. Salgan afuera. Hablen con la luna. Cualquier signo que sea. No importa cuál sea. La luna no va a decir porque eres de ese signo no te ayudo. También para Capricornio puede encender como algo que tenga que ver con juego. Aunque Capricornio pertenece a lo que es el elemento de la tierra. Podemos hacer algo con juego. Una vela. Hacerse un papelito que escriba algunas peticiones que quiera y lo quema. Pero que tenga que ver con juego. Hasta cocinar también le conviene a Capricornio esta semana. Dedíquese a hacer algunos días en una comidita por ahí en su cocina. Para que el juego también trabaje con usted. Es importante. Algunas veces podemos pensar que para ver juego tenemos que ver una llama. Encender una hoguera o algo así. Y no. Muchas veces nos ponemos también a cocinar y jugamos con el juego. El juego es que cocina la comida. Y en nuestra cocina hay juego para poder cocinar. No importa que venga de la electricidad. De donde venga estamos cocinando con juego. Así que esto le conviene a este signo de Capricornio. Aunque Capricornio le pertenece al elemento de la tierra. Tiene a la luna que lo aspecta bastante. Y tiene a Urano que también le da mucha fuerza y poder en esta semana. Vamos a ver la cartita que le dice acá. Dice paz y estabilidad para el signo de Capricornio. Mucha paz, mucha estabilidad. Qué bonito. Vamos a ver entonces lo que sigue con Acuario. ¿Qué hay aquí con Acuario? Vamos a ver con Acuario lo que hay aquí. Qué bonito está Acuario. Se ve bonito. Para el principio de esta semana que estamos del 19 hasta el 26. No está así como digamos qué regio, qué bonito. Pero a mitad de la semana se van a ir arreglando las cosas para Acuario. Dice que cuide su persona, que cuide su cuerpo también, que haga ejercicios al aire libre. Que se quiera un poquito, dice aquí a Acuario. También dice que algunas cosas que ha perdido del pasado, como que las... Puede ser que las admira todavía o las echa de menos. Pues ya eso es una cosa que por alguna razón le ha sucedido. Lo que le puedo aconsejar aquí al signo de Acuario es que no ande contando sus cosas. Los amigos están hoy, no están mañana, no están todos los días. A veces también los dejamos llevar por algunas consejerías de amigos que no son buenas. Y es lo que sale aquí en realidad. Aquí sale una carta que indica no hay que hacer caso a todo lo que le digan. ¿Por qué? Porque eso más bien va en su contra. El signo de Acuario es un signo muy inteligente y es un signo muy apropiado también. Y Acuario pues tiene que jugar con su propia energía, no dejar que los demás vengan a jugar con su energía. Y como le digo, no se arrepienta de lo que ha perdido en el pasado, porque parece que se lo ha buscado el mismo signo de Acuario. ¿Por qué se lo busca? Por andar haciendo caso a lo que le dicen. No haga caso omiso a lo que le digan, porque Acuario es inteligente y no necesita que nadie le diga nada. Así es esta carta, cuide su cuerpo, que es lo que dice acá para el signo de Acuario. Y seguimos aquí con la cartita de la palabra clave, y dice fe y determinación. Pues hay que tener fe, determinación, ¿qué quiero hacer desde un momento determinado? Darle como esa, afincar esa decisión que queremos y determinar cualquier situación que nosotros podemos tener en el camino. Es lo que le dice acá el signo de Acuario. Vamos a ver con Pisces, ¿qué hay con Pisces? Pisces anda por aquí un poquito enroscadito, como que lo veo que ha estado depresivo, son un poquito los de Pisces. Y no solamente eso, como que sí han salido de algún estado de enfermedad. Como que han habido algunos Pisceanos que han estado enfermitos, se están recuperando, se sienten mucho mejor, y entonces su salud va a estar mejorando. Eso es importante, porque lo que dicen aquí, las tres cartas juntas. Su espiritualidad anda un poquito de caída. Hay que levantar ese espíritu, hay que rezar un poquito, hay que hacer oraciones que le nazcan del corazón, hay que elevar nuestra mirada al cielo también y saber que hay un Dios que nos rige, que está todos los días también con nosotros. Y esto tiene que hacer este signo de Pisces para que se levante su espiritualidad, porque parece que después de alguna enfermedad o algún tropiezo que han tenido, están un poquito débiles a nivel espiritual. También el sol, si usted tiene como pararse frente al sol, pues el sol le va a ayudar de buena energía, va a estar un poquito escasos también en estos días en cuanto a personas que desean que les pregunten cómo están, cómo les va. Se van a sentir como un poquito solos y van a decir, oh, nadie ha preguntado por mí en esta semana. No se preocupen que van a estar mejor, mucho mejor que estén así tranquilos, relajados, sin tener que estar hablando mucho con nadie y estar tranquilos y contentos. Así que hagan esa mirada hacia el cielo y pidan una protección, los del signo de Pisces, a las tres divinas personas, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, para que de allá de arriba venga la bendición y la fuerza que necesita Pisces. Porque si los veo un poquito aquí, como un poquito, yo diría, tristes, después de haberse recuperado de alguna enfermedad. Pero puede ser una enfermedad física, puede ser una enfermedad espiritual, puede ser también algún problema que han tenido, no necesariamente enfermedad, alguna situación de familia, alguna situación de amores. Entonces, cualquier situación que ha pasado este Pisces antes de entrar en esta etapa de esta semana, pues es una forma de irse recuperando para Pisces. Vamos acá a ver la cartita que tenemos de la palabra clave. Dice acá, optimismo y esperanza. ¿Vieron? Lo que le sale a Pisces en la carta, y ahora mismo le sale aquí que sea una persona optimista, pues tiene que ser optimista. Y el tema no se hable con nadie, va a estar mucho mejor, va a recuperar más energía, para los que están decaídos de energía espiritual. Pues esto es lo que les he traído hoy a todos los signos, acá de lo que es, desde el signo de Aries, hasta los últimos que es Pisces también, espero que les guste. Y para todos los signos, para toditos los signos, si quieren hacer algún baño rico, para que puedan también energizar su aura, le puede caer bien a todos, porque este es un baño dulce, que le puede caer bien a todo el mundo. Y es conseguir perejil, perejil bien verde, perejil bien rico, perejil bien frondoso. Y póngalo en una cubeta de agua, y con las manos, restríguelo así, para que le salga ese verde, de esa esencia del perejil, que la ve verdecita, que la ve rica a esa esencia, cuela ese líquido, lo que le sobra del perejil, lo puede poner en un árbol frondoso, en un jardín, ya saben que eso no se bota a la basura. Póngale a este perejil, un poquito de algún perfume, que tenga cualquier signo, que sea de ustedes, que les guste, no importa que perfume sea, el que tenga usted, póngale un poquito de perfume, póngale también un puño así, de azúcar morena, póngaselo, póngale un puño de azúcar blanca, también, para que mezclen todo aquello bonito, y entonces, se van a hacer un baño normal, como de costumbre, luego con esa agüita, pónganse la de los hombros, hacia abajo, y pidan esa reconciliación, con el universo, con Dios, con el cosmos, que les traiga todas aquellas cosas buenas, que les quite todos esos problemas, que a veces hay encima de las personas, que le refresque su aura, que le abra los caminos, pidan todo lo que quieran, y pueden poner un incienso de varita, que puede ser de lavanda, puede ser también de coco, de el que tengan, póngalo a la hora de bañarse, y una velita chiquita, de esas pequeñitas, para que hagan su buen ritual, y luego también, pueden poner música, música bonita, música relajante, música que lo eleve, de manera que les ayude a ustedes, de manera que se están haciendo su buen baño, su buen ritual, y esa música suave, los ayuda a elevarse, para que se olviden de todo, y de todos, y de todas las cosas, y le den esa rienda suelta, a este baño rico, que se van a hacer, para que puedan también, hacer, esta aura más brillante, con más luz, más bonita, más llena de energía, y que se levante, esa espiritualidad, hacia arriba, hagan eso, que les va a gustar muchísimo, y pueden hacerlo también, cuantas veces quieran, porque el perejil siempre es riquísimo, el perejil trae mucho dinerito, además de que trae mucho dinerito, el perejil, también es bueno para la salud, y si sabía usted, que si le ofrecemos, un rollito de perejil, como forma de florero, con un poquito de azúcar, adentro, puede ser azúcar blanca, o azúcar morena, un poquito, una migajita de azúcar, se lo ofrecemos, a San Pancracio, y San Pancracio, le va a devolver, esa dariva, con mucha salud, y con mucha prosperidad, eso lo pueden hacer, para San, en el nombre de San Pancracio, también, que a él le encanta, que le ofrezcan perejil, esta planta tan linda, esta planta tan bella, tan verdecita, tan rica, para que ayude, para su aura, pues bien, hoy hemos llegado, a este final, de estos horóscopos, yo también le digo, si les gusta, este video, ya saben, que podemos aportar, con un like, es una forma también, de no ser mezquinos, de ser agradecidos, y también, de aplicar, la ley de la atracción, para que vengan, mejores cosas, para nosotros, cuando nosotros damos, recibimos, es la palabra clave, por eso las campanas, dicen, darán, darán, porque esa es la forma, nosotros damos, y nosotros recibimos, también, suscríbase a nuestro canal, todos aquellos, que no lo han hecho, para que también, formen parte, de nuestros, temas, que traigo acá, y no solamente, de este canal, sino también, de otros, como secretos, y riquezas, y también, fuerza y poder de la magia, que esta misma semana, empezamos, a darle mucha fuerza, a todos los, que son, de estos canales, también quiero decirles, que visite nuestra página web, para que usted, pueda tener, toda la información, que está solicitando, hemos renovado, un poco, con el tiempo que tenemos, la página web, y usted va a encontrar, toda la forma, como comunicarse, con Modira Victoria, enviando un mensaje, por WhatsApp, o bien, sea por la misma página web, en la parte de contactos, o bien, la puede enviar, también, por el Gmail, que es, consultas305, arroba, gmail.com, así es que, yo los invito, a que visiten, nuestra página web, www.moiravictoriaclarividente.com, para las personas, que me dicen, de la tienda mística, cuando la vamos a abrir, ya pronto, vamos a estar abriendo, también, la tienda mística, con Dios, adelante, gracias a todos, que estos signos, los apoye, en todos sus deseos, que este mensaje, que les he traído, con los signos zodiacales, los ayude muchísimo, en todo lo que se llama, el entorno de esta semana, desde el día 19, hasta el día 26, las cosas sean maravillosas, para ustedes, hasta entonces, les habló, Moira Victoria, Moira Victoria.